Comunidad del Norte de Santander, Colombia y el mundo. Bienvenidos a Metrodoticias a través de nuestra señal de cable éxito y nuestras plataformas digitales. Vamos con las informaciones. El gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano, agradeció la participación de las diferentes autoridades y organismos de gestión de riesgo en las calamidades que se presentaron en Norte de Santander. Aquí están las palabras de la primera autoridad de esta región. Un saludo y un agradecimiento especial a todos los hombres y mujeres de nuestra defensa civil colombiana, defensores de vida, hombres y mujeres al servicio de cada uno de los colombianos, siempre listos y dispuestos, salvadores de vida. A ustedes nuestra gratitud por estar siempre atentos frente a tantas circunstancias que se presentan en Norte de Santander. Quienes hacen parte de este cuerpo importante de defensores en nuestro departamento, gratitud eterna. Han sido aliados estratégicos en nuestro gobierno. Mil bendiciones y mil agradecimientos. Gracias. Gracias.